Levantese compañero que sólo fue una batalla La guerra la ganaremos haciendo una gran mudalla La guerra la ganaremos haciendo una gran mudalla La guerra la ganaremos cuando aprendamos a ver que si la clase está unida nadie la puede vencer que si la clase está unida nadie la puede vencer Nunca fue herido de muerte quien tenía la razón Y ella está donde está el pueblo y no donde el gran señor Y ella está donde está el pueblo Y no donde el gran señor Pedro, Juanito, Manuel Vamos a curar la herida Con la unidad de los pobres los de la clase ofendida Con la unidad de los pobres los de la clase ofendida Levantese compañero que si hoy día somos cien Mañana serán millones los que estaremos de pie Mañana serán millones los que estaremos de pie Levantese compañero que sólo fue una batalla La guerra la ganaremos La guerra la ganaremos Haciendo una gran muralla Haciendo una gran muralla La guerra la ganaremos Levántese compañero que sólo fue una batalla La guerra la ganaremos Haciendo una gran muralla La guerra la ganaremos La guerra la ganaremos La guerra la ganaremos Haciendo una gran muralla La guerra la ganaremos Haciendo una gran muralla La guerra la ganaremos Haciendo una gran muralla La guerra la ganaremos